Jovencito, ¿en qué estabas pensando? Has violado las reglas y protocolos Lo siento mucho Yo solo quería ser parte de esto Pero por mi falta de experiencia y edad Me rechazaron No es tu tiempo Te regresaré a Cybertron ¡A ti me es claro! Estamos ante una seria amenaza Aborten temporariamente la expedición Una banda de peligrosos predacones profugos Ha escapado Y se desconocen sus objetivos Ustedes son los más cercanos a su trayectoria Deténganlos a toda costa Nosotros los alcanzaremos luego Te enviaré a las coordenadas Ya escucharon al general Obsidian Maximares Aborten la nave ¡Optimo! ¡Sí que hacemos buen mocoso! Nos ocuparemos de eso luego Esta nave es majestuosa Lo es Su tecnología y capacidades están a otro nivel Megatron Una nave maximal se aproxima Pronto Activen la llave Transwarp Ahí están Disparen Disparos están causando daños en el sistema de navegación Este top crucero no es una noble batalla No aguantará No nos queda de otra Éramos los únicos en el perímetro Tus escudos se desvanecen No desplasma a toda potencia ¡Eso! Su escudo desapareció ¡Destruyanlos! ¿Y dónde está la diversión inmerso? Aterroricenlos un poco Sí Acércate Enciendan armas laterales Esa avería es grave La recámara de motores está fallando Nos vamos a estrellar Maximares Pronto Evacúen la nave No vamos a ganar esta batalla Megatron Los maximales en esa nave Superan por mucho a nuestras tropas Concentran su fuego a esas cápsulas de escape En verdad Sugiero que hagamos contacto Y le inste implantemos un virus Una vez infectados Se les borrarán las memorias Y podremos convertirlos en predacones Serán reprogramados Me gusta Hazlo Establece conexión Optimus Los predacones quieren hacer contacto Tal vez quieren llegar a un cuervo ¡No! Es un virus Venus, mi amor Tranquila Todo va a salir bien Silmo Mote Por favor llega a salvo ¡PRISPORTS! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobres tontos! Ahora son nuestros ¡Vamos a morir! Yo soy el capitán Sálvense ustedes Yo me quedo Yo no te voy a abandonar Primo Yo tampoco A veces detesto tener valores Concentren todo el poder Al cañón plasma ¡Apunten! ¡PRISPORTS! ¿PRISPORTS? ¡PRISPORTS! Beast Wars by Louise V Maximals Maximize ¿Están todos bien? Casi no Creo que perdí algunas tuercas y tornillos Pero estoy bien Espero que los otros también Atención Maximales Atención Maximales Este planeta tiene gran abundancia de Energon crudo Exponerse a él sería mortal Deben adoptar formas alternativas de este mundo De lo contrario Exponerse a tales fuerzas Podría resultar en su destrucción Sus circuitos ciletonianos Se freirían en minutos Pues bien Inicia selección de formas Que sean los más poderosos Que puedas encontrar No 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 Optimus Prime Tu cuerpo ha sido rediseñado Tu biología ha sido fundida con el poderoso Gorilla Cuentas con varias mejoras Máscara de guerra Hombros con cañones lanzan ciles Pistolas en los antebrazos Doble espadas Maso encadenado Vuelo mejorado Aumento en tamaño y fuerza Negatro Fundido con el tiranosaurio Tus alas se unieron para construir una turbina Con un poderoso cañón láser Bazucas en los hombros Cola, espada y escopeta Misiles en la cadera Y máscara de batalla Dinodon, el poderoso velociraptor Con ojos láser Tus alas se convirtieron en una cola hélice Con la habilidad de volar Una poderosa espada telequinética Y máscara de batalla Y máscara de batalla Terror saurio Un poderoso pterodáctilo Con ojos láser Hombros cargados con cañones Y pistola a alto poder Y misiles del terror Con partes habilidades con Láser big Strath Y fractil Rhinox El fuerte del inoceronte Con enormes armas de fuego Esbana de titanio Y máscara de batalla Scorponok Un letal escorpión Poderosa coraza Aguijón con veneno ácido Portador de un dron abeja espía Y destructores misiles Y máscara de batalla La agresiva avispa Avispanator Con aguijón venenoso Ojos láser Igualos Un temible lagarto Clamidosaurio Equipado con cola pistola Hábil y resistente rata Rattram Con bombas multifuncionales Puedes acceder a la mente de cualquiera Con tu cola de conexión Equipado con pistola laser La poderosa viuda negra Arachnid Puedes planear por los aires Con tu tela de araña Posees una poderosa arma venenosa Tarántulas Con destructoras armas en las patas de araña Y arma venenosa El veloz Cheetah Portador de una poderosa arma Y una pistola De vientre potente Maximares Debemos separarnos Y encontrar a nuestros hermanos perdidos Allá afuera Corren grandes peligros Es muy probable Que algunos estén heridos O confundidos Pero es que hacen No podemos dejar la nave desprotegida Tranquilo Rattrap No lo estará Sentinela Actívate Sentinela Envira Wow increíble Ahora no pierdan el tiempo Tráigan a los nuevos pelagones Y si se encuentran con las animales Destruyanlos al momento Primera misión Organizarnos El rey Más Huỳ Las Huỳ Och ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!